Si hay algo en que Guatemala no debe preocuparse, esto es precisamente en el arco. Y es que la selección guatemalteca de fútbol cuenta con tres guardametas, tres arqueros de excelente calidad, con muy buenas condiciones y también con ya amplia experiencia. Kevin Moscoso, este futbolista, cuenta con 27 años, mide 1.85 de estatura y ha disputado un total de tres partidos con lo que es la camiseta nacional. Mientras tanto, el de mayor experiencia, 35 años, Ricardo Jerez, mide 1.93 de estatura y ha disputado un total de 52 partidos defendiendo lo que es el azul y blanco. Ahora bien, el más joven, Nicolás George Hagen. Este guardameta es un joven con 24 años de edad, cuenta con 1.93 de estatura y tiene un total de 12 apariciones defendiendo el arco guatemalteco. Sin lugar a dudas, Guatemala cuenta con tres porteros de muy buena calidad en donde cualquiera que sea titular, sin lugar a dudas, hará un excelente trabajo. Esto mismo hace que la competencia sea cerrada y cada uno quiera dar el máximo, su mejor esfuerzo en cada uno de los entrenamientos y que sea el técnico Amarini Viatoro quien decida quién irá de inicio para defender los tres palos de lo que es el seleccionado guatemalteco de fútbol. Ahora bien, ¿cómo llegan estos tres porteros? ¿Cómo les fue en el recién finalizado torneo en cada uno de sus equipos? Kevin Moscoso, este jugador se formó en las ligas inferiores de comunicaciones, pero fue hasta en el recién finalizado torneo en donde llegó para ser parte del cuadro mayor. Y todo indicaba que sería el guardameta titular el portero indiscutible para defender el arco crema, sin contar que el técnico Mauricio Tapia tenía otros planes que era lo que es modificar en cada partido la alineación titular mostrando variantes. Esto hizo de que alternaran la titularidad con el otro guatemalteco Freddy Pérez. Sin lugar a dudas, esto vino a afectar en lo que es su rendimiento, en su confianza en sí mismo, ya que la poca actividad vino a hacer que ese futbolista cometiera ciertos errores en la fase final, en donde definitivamente tomó la titularidad completamente. Esto, sin lugar a dudas, no pasó desapercibido en cuanto al aficionado de la selección nacional, pero sin lugar a dudas de que tiene la calidad, la tiene, y no dudamos de que si es titular, va a responder al máximo nivel. Mientras tanto, Ricardo Jerez Figueroa, este guardameta, recién regresó al fútbol guatemalteco para fichar con un grande como es municipal, en donde luego de pasar 10 años en lo que es el fútbol colombiano, precisamente en el equipo de Alianza Petrolera, en este equipo aurinero, se convirtió en un referente del equipo, un titular indiscutible, incluso llegó a ser por varias temporadas el capitán de este club, en donde realmente se convirtió en ídolo, en leyenda, en donde se ganó el cariño de la hinchada de este equipo. Sin lugar a dudas, lamentablemente, tuvo que regresar a nuestro fútbol luego de que la última temporada tuvo muy poca actividad, perdió la titularidad y vio muy pocos minutos dentro del terreno de juego. Mientras tanto, Nicolás Jaén, este guardameta que llegó con un contrato de seis meses al fútbol de Azerbaiyán, precisamente al Zabail FK, equipo de la máxima categoría de este país europeo, llegó para ser titular y sin lugar a dudas sus grandes actuaciones le da crédito para poder ser una de las principales opciones para hacerse del arco guatemalteco. En este equipo se convirtió en figura para que el equipo se convirtiera en uno de los fuertes luchadores para mantener la categoría, lamentablemente no lo lograron. Sin lugar a dudas, Guatemala cuenta con tres grandes guardametas, tres grandes prospectos que sin lugar a dudas es una excelente generación de porteros la que está teniendo nuestra selección, nuestro país de fútbol. Así que amigos, espero les guste este breve video, les agradezco su tiempo, el que se toman para ver nuestros videos y por supuesto les invito a que se suscriban al canal, gracias a eso pues podríamos seguir con este canal, su apoyo es indispensable, muy importante para nosotros, por supuesto suscribiéndose al canal y sobre todo gracias, gracias por ese apoyo y por tomarse el tiempo.